Gracias, Cuca. ¿Sabés qué? Se viene una nueva edición del fin de semana del Patrimonio y vamos a recibir en Desayunos Informales a William Ray. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Todo bien, por suerte. Este año decidieron homenajear a tres arquitectos muy, muy importantes en la historia de la educación de nuestro país. Sí, yo diría que homenajeamos a tres arquitectos, que son un poco el nombre de una consigna que se orienta hacia la construcción de escuelas y liceos. Porque entendíamos que hay un patrimonio enorme, que el país tiene allí un conjunto de bienes culturales de gran importancia, que han estado vinculados a algo tan importante y fundamental como es la enseñanza. Esos tres arquitectos son Alfredo Jones Brown, Juan Escaso y José Jepps. Arquitectos que trabajaron en proyectos educativos en distintos momentos del siglo XX. Alfredo Jones Brown lo hizo en la primera etapa, las primeras dos décadas, aportando obras relevantes en todos los niveles de la enseñanza. Es decir, en lo que hace a la escuela, a los preescolares, incluso al preuniversitario, porque es el autor de un edificio como el Liaba. Pero también Juan Escaso con un trabajo importantísimo en lo que hace a las escuelas experimentales alguna década más tarde. Y finalmente la obra de José Jepps, que podríamos decir tiene su efecto ya en la segunda mitad del siglo XX con obras también muy, muy relevantes, como es por ejemplo el IPOL o Instituto Politécnico Osimán y Lerena en Salto o el Liceo de la Arraquía en Montevideo. ¿Y cuáles son las actividades que están previstas? Bueno, es un conjunto enorme de actividades que además no han cesado de, por lo menos hasta la semana pasada, de decir, bueno, se cerró aquí y son estas, han aparecido nuevas. Hay un número muy importante que están ya publicadas en la guía papel, que son, digamos, aproximadamente unas 1200. Y también hay en una guía web una cantidad de nuevas que se incorporaron después porque los uruguayos somos un poco así, ¿no? Llegamos tarde y bueno, el papel marca su tiempo y no se puede cambiar. ¿Cómo contribuye la arquitectura para revalorizar de cierta forma la educación? Bueno, la arquitectura juega un papel fundamental. Yo quiero destacar algo que ya lo he dicho en otros medios. Si uno viaja por América Latina se va a encontrar con una cantidad de obras, escuelas, liceos, que son muy recientes. Difícilmente ve obras de 100 años como sí es posible ver en Uruguay. Porque quizás el desarrollo de las instituciones educativas o las arquitecturas para esas instituciones en esos países llegó un poco más tarde que en el nuestro. Pero lo que sí me parece fundamental es darnos cuenta que tenemos un soporte de edilicio totalmente en funcionamiento y lo demostró, por cierto, en la pandemia, ¿no? Donde esas aulas con un cubaje de aire enorme permitió efectivamente que se pudiese seguir adelante con las clases presenciales. Entonces, es muy importante. Y además, es importante porque esos arquitectos que nombré trabajaron codo a codo con pedagogos, pedagogas, el caso de, por ejemplo, de Enrique Tacompti-Riquet, el caso de Olimpia Fernández, que eran, digamos, docentes que estaban muy al día con lo que eran las nuevas tendencias en materia de educación. Pensemos, por ejemplo, los vínculos que tuvo Enrique Tacompti-Riquet con Ovidio Frevel, por ejemplo, o con Decrolí, el caso de Olimpia Fernández, y cómo esas maestras tradujeron muy bien a los arquitectos el conocimiento necesario para proyectar lo último, para proyectar lo de mayor vanguardia en materia de arquitectura para la educación. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por permitir difundir mejor el Día del Patrimonio. Gracias. Nosotros cerramos desde acá y nos despedimos. Hasta mañana. Divino. Nadia, muchísimas gracias.